Ministra, ¿podría comentarnos para tener una idea de lo que se genera, de lo que ingresa en nuestra economía en concepto de turismo receptivo y turismo interno? Por lo menos lo que son los datos de 2019, para que también podamos manejar eso y también la generación de empleo en este sector. En el año 2019, Paraguay recibía en materia de divisas más de 490 millones de dólares. Por más de 1.200.000 turistas y más de 3 millones de excursionistas, excursionistas aquellos que ingresan en el día y vuelven a salir sin gastar en alojamientos. El gran desafío que tiene nuestro país es el de convertir a más excursionistas en turistas, de manera a que podamos ampliar ese gasto turístico. Y a nivel de turismo interno, tenemos la última encuesta de hogares desarrollada por la Dirección General de Estadísticas e Incensos, que nos dice que han aportado más de 162 millones de dólares los paraguayos recorriendo su propio país. Entonces, es un número no menos importante. Y otro eje también importante dentro de todo lo que hace a esta cadena de valor es el eje corporativo, el eje de convenciones, de eventos, de congresos, ese turismo más, ese sector que mueve el usufructo de hoteles, de salones, de convenciones y toda la cadena que eso conlleva, que generó más de 116 millones de dólares según el último estudio realizado que corresponde al año 2018. Por lo tanto, estamos hablando de un sector que mueve un número muy importante, que permite el ingreso de divisas provenientes del exterior y es parte y factor preponderante en el desarrollo de la economía de nuestro país. ¿Cuál es la expectativa finalmente, Ministra, en materia justamente de estos tipos de turismo que estaba mencionando, el corporativo, el interno, ya de cara a los próximos meses y el próximo año, considerando que recién ahora otra vez se están reactivando los vuelos y recién ahora es que los destinos turísticos nuevamente se están preparando, pero ya para recibir a turistas en un modo COVID, como le llaman? Es así, Gladys. En primera instancia, el primer paso en el que estamos hoy es el de la reactivación económica del país de mano del turismo y ese turismo va a ser interno. Entonces, durante estos meses, desde abril, hemos iniciado un trabajo exhaustivo con el sector privado, con el Ministerio de Salud, de manera a tener protocolos que fueran aprobados y consensuados con el sector privado. Esos protocolos fueron certificados por el Ministerio de Salud y a partir de ese momento hemos realizado intensas jornadas de capacitación de manera a que el sector privado, tanto de alojamientos, gastronomía, pudiera tener acceso a esos entrenamientos y de esa manera poder aplicar en sus diferentes establecimientos. Ahora estamos ya en la etapa de verificación de aplicación de esos protocolos con un equipo interinstitucional conformado por médicos y técnicos del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo y de la Secretaría de Turismo. Ya se han verificado alojamientos y establecimientos gastronómicos de Itapúa, Canindeyú, Cordillera y Guairá, con un 90% de aplicación en estos protocolos. Eso es muy importante porque esta pandemia necesita la recuperación de la confianza del usuario. Para nosotros es fundamental el poder ganarnos nuevamente esa confianza viendo la aplicación que se va desarrollando en los establecimientos, pero a la vez requiere de un compromiso de parte del usuario de respetar los protocolos así como está establecido. Por lo tanto, hoy nos encontramos en la etapa ya de verificación. Hemos obtenido ayer esta distinción internacional que mencionaba que viene a sumarse a lo que ya va a ser nuestra campaña de promoción internacional con el anuncio de la reapertura del aeropuerto internacional Silvio Petirossi previsto para el 21 de octubre y ya también el anuncio el día de hoy de vuelos de la TAM que ya están previstos para el 2 de noviembre y así ir reactivando progresivamente lo que significa este sector. Es importante destacar que el turismo interno va a tener una gran oportunidad. Comunidades locales van a tener una brillante ocasión de poder mostrarse de la mejor forma para el público local, para el propio paraguayo que va a redescubrir su propio país porque conocemos también la situación de la pandemia en los países limítrofes, Argentina y Brasil. Por lo tanto, tenemos garantía y seguridad en nuestro propio país. Por lo tanto, es oportunidad de aprovechar y de esta manera constituirnos en agentes de reactivación nosotros mismos para nuestros propios compatriotas.